Nácer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y rachas de homicidios durante el fin de semana en el municipio de Arauca. Tres personas fueron asesinadas en diferentes sitios en la capital araucana. Autoridades investigan los hechos. Durante el fin de semana varios homicidios se presentaron en el municipio de Arauca. El primero se registró en un establecimiento comercial en el barrio Córdoba, donde fue asesinado el joven Elvis Mijares Vargas, de 32 años, cuando jugaba billar. Hasta el momento se desconocen los autores de este homicidio. Sí, se presentaron este fin de semana tres homicidios. Uno que se presenta en el barrio La Unión, donde un ciudadano con el nombre de Luis Humberto Manjarres Vargas, de 32 años, se encontraba partiendo en un establecimiento comercial y pues allí llegan unos sujetos que lo abordan y con arma de fuego proceden a quitarle la vida. En este momento se está trabajando con la Fiscalía General de la Nación para establecer los móviles de este hecho. El comandante del departamento de Policía Arauca también confirmó el asesinato de un hombre por parte de su hijo por violencia intrafamiliar. El otro suceso ocurre en el sector del barrio Santa Fe, en un tema de una riña, un tema de violencia intrafamiliar, donde un menor de edad, el primer argumento es que por defender a la mamá de unas agresiones que al parecer le estaba causando el padre a la señora, este joven reacciona con un arma blanca procediendo también a quitarle la vida. Ese menor pues es aprehendido y pues también está en su proceso judicial. En la vereda de Barrancones del municipio de Arauca también se presentó otro asesinato al parecer con arma blanca. El tercer homicidio es uno que se presenta en el sector de Barrancones la noche de ayer. Allí un joven de 16 años es atacado por dos personas. Al parecer le hacen un reclamo por un tema de una venta, de un lote. La primera información que se recibe en el lugar de los hechos y pues también está en proceso de investigación, en coordinación con el CTI, quien fueron los funcionarios encargados de realizar la inspección de cadáveres. Hasta el momento no se ha presentado ninguna captura en el municipio capital de las personas que están involucradas con los homicidios. No, pero hay muy buena información con base en lo que se recolectó en el lugar de los hechos. Hubo un ciudadano que se acercó aquí hasta uno de los CAI a pedir primero el auxilio y el apoyo de la Policía Nacional para trasladarnos al lugar. Y allí se llegó y pues se hizo la inspección de cadáveres en coordinación con el CTI. Según el alto oficial, la persona que fue asesinada en el barrio Córdoba tenía algunos contratos independientes. Lo que sabemos es que la persona que pierde la vida parecía que tenía varios contratos pendientes de manera independiente. Estamos recolectando información de esta persona, pues no registra ningún antecedente. Realmente en el lugar de los hechos, pues las personas que estaban allí manifestaron no ver, pero sí escuchar solamente los disparos. Las autoridades investigan si el sicario utilizó un arma con silenciador. Esa es una de las hipótesis, pero al igual de todas maneras las personas hablan de que sí escucharon impactos. Si de haber escuchado, pues difícilmente se hubiera tenido en cuenta el uso de un silenciador. Entonces estamos en ese ejercicio allá con los investigadores del caso. Las primeras informaciones se hablan de dos sicarios que llegaron hasta el billar donde se encontraba el ciudadano Elvis Mijares, quien fue asesinado en este sitio comercial. ¡Gracias!